Hacer desenvolver los aspectos de la totalidad de la vida que son los siete rayos, que son bondad, sabiduría, amor, belleza, salud, prosperidad y perdón. Todo eso lo trajo Sanat Kumara a la tierra y entonces implementar todos estos principios de la enseñanza eterna y convertirse en factores multiplicadores, en personas que atomizaran esta enseñanza al resto de la tierra a través de folletos, a través de escritos, a través de comunicaciones, a través de la radio, la televisión, el internet, el Facebook que es ahora como estamos nosotros transmitiendo todo esto, a través de charlas y combatir la ignorancia, el mal y el sufrimiento generado por la ignorancia y para acabar con ello primero hay que hacer desaparecer la ignorancia, o sea instruir a la gente, díselo, explícaselo. El ladrón roba por ignorancia, primero explícale por qué no hay que robar, no lo metas en la cárcel, explícale primero qué es lo que está pasando, cuál es su problema y después meterlo en la cárcel que pague su condena. Pero si tú no le explicas y él no hace conciencia de eso, él no va a dejar de robar. Hay enfrentamientos a veces entre el pueblo y las fuerzas armadas donde el pueblo está pidiendo comida, el pueblo está pidiendo justicia, está pidiendo una cantidad de cosas y esas fuerzas armadas también forman parte de ese pueblo, pero lo están atacando. Entonces tú ves a ese pueblo como sucedió en la revolución francesa, como ha sucedido en muchísimas revoluciones, en la revolución mexicana y en tantas otras, van y se le paran a los guardias, a la policía y le dicen tú también estás pasando hambre, tú también necesitas justicia. ¿Qué es lo que están haciendo? Creando conciencia, despertando a las personas porque hacen esas cosas negativas por ignorancia, el ladrón roba por ignorancia, ¿por qué tú no mandas un cohete a la luna en la NASA? ¿Por qué eres ignorante? Porque no estás capacitado. Y esto no te lo digo como una condena, no tienes por qué saberlo, pero no lo haces por eso. Y por la misma forma y por los mismos motivos es que el ladrón no es honrado y el que hace el mal lo hace. Seguimos. Bien. Entonces, la ignorancia se combate con el aprendizaje. Eso es algo que me costó mucho aprender en la vida. El estudiante de música desafina por ignorancia. Uno tiene que ponerse, sube la nota, baja la nota, no la hagas tan fuerte, no la hagas tan débil, hasta que logras que él afine. Él no lo hace por maldad. Entonces, ¿qué es lo que me costó entender? Que hay que tener la paciencia para enseñar. Que el que viene no sabe, pero uno se exaspera, uno se desespera, la mayoría de los maestros se desesperan. ¿Hasta cuándo te voy a decir lo mismo? Es verdad. ¿Hasta cuándo te voy a decir lo mismo? Hasta que crees conciencia. De cómo tienes que poner el tercer dedo en el mí. Hasta que crees conciencia que tienes que llevar la voz hasta aquí y proyectarla con los resonadores naturales que tienes en tu cabeza. Hasta ese día te lo voy a estar repitiendo. Y te lo puedo repetir gritando, con rabia, sin rabia, suavecito, pero es para que crees conciencia. Y la vida te va a hacer lo mismo, te va a repetir las mismas experiencias en las cuales fallaste para que tú un día logres la conciencia. El día que logres la conciencia ya la vida te libera de ese asunto. Entonces para comunicar la enseñanza se necesitan facilitadores. Y Sanat Kumara hizo un llamado para que vinieran los facilitadores y así fue como se formó un equipo de trabajo del propósito del ser para sostener los programas y conformó un equipo de personas para dar la instrucción. Y fueron los primeros maestros de la humanidad. En el propósito del desenvolvimiento de la conciencia del ser, lo primero a saber es que está velado por cuatro envolturas. La mental, emocional, vital y física. Eso hay que concienciar a la gente para que desenvuelvan todo esto y que las personas empiecen a meditar. Y por eso con ese mismo objetivo es que se ha sacado el libro Enseñanza Primordial. Porque esto no debe estar connotado a iglesias, a religiones, a credos. Esto es una enseñanza que tiene que recibir todo el mundo. En Enseñanza Primordial se habla de todo esto sin mencionar a Dios, sin mencionar el espíritu, sino hablando de manera, digamos, no religiosa.